Así es, pues obviamente me visualizo como uno de los referentes del equipo, creo que por eso me trajeron, por los goles que he podido hacer y espero poder plasmar aquí toda esa capacidad goleadora y aportar lo mayor posible para ayudar a esta institución. Y en cuanto a los tuzos del Pachuca, pues ya sabemos que es un equipo bastante fuerte, tiene jugadores de un gran nivel y creo que no va a ser un partido nada sencillo, vamos allá de visita, pero fieles a lo que venimos trabajando con el profesor Ariel, creo que va a ser un buen juego y vamos a buscar sacar ese resultado positivo. Sí, no creo que incómodos, creo que trataron, el equipo tratamos de plasmar lo que nos pidió el entrenador, cierto que utilizamos otra formación en defensa y pues tal vez por eso lo sentiste así, yo no creo que haya sido tanto así, creo que fue un buen partido, no se nos dio el resultado y en cuanto a los tuzos, pues sí, venimos trabajando, estamos viendo qué podemos corregir ahora que tenemos el partido de contacrucción, los tuzos azul, viendo todo lo que podemos culir para llegar de la mejor manera contra los tuzos y poder arrancar el torneo sumando puntos que es demasiado importante. Pues para mí, sin duda, este León está para campeón, creo que tenemos un plantel demasiado importante, creo que tenemos, sin duda, estamos entre las cinco mejores plantillas de la liga y este equipo tiene ya tiempo jugando muy bien al fútbol, este, creo que creo que es bien sabido y por los demás equipos también y aceptado totalmente que es uno, sino que el equipo que mejor trata la pelota y mejor juega al fútbol hace tiempo y pues, pues eso, creo que estamos para estar en competencias internacionales, competir y sin duda ir por el campeonato, creo que si no se queda campeón con el equipo que tenemos y la institución que es, pues, pues podría ser un fracaso, ¿no? Gracias. Gracias.